Si de la rutina me quisiera salir Una nueva forma de bailar y vestir El altiplano me dará la razón para esta canción Una prenda mística, un hermoso telar Una capa mágica que va sin cardar Olor a tierra y color de ciudad Por ejemplo, el trajo no sale del pueblo, se viene a las 6 de la mañana Llega aquí al trajo y ya comienza la hora Si uno recoge los obreros y ya llega uno Y estamos llegando aquí, si es lejos, llega una a las 7 Si es más cerquita, llega una a las 6 y media Y ahí comienza ya uno a trabajar Trabaja uno hasta las 9 de la mañana Ya uno toma medias nueves, media hora Y sigue trabajando hasta las 12 Después de una hora de almuerzo Y sigue trabajando hasta las 4 Ya uno regresa otra vez Unos van regando la manguera Otros van, por ejemplo, alistando las varillas Y así cuadrando el piapa Y uno y uno que se queda batiendo el remedio Para ir a fumigar Y si es, por ejemplo, a sembrar Entonces unos van a regar abono Otros estoy viendo los bultos y así Todo eso toca Toca se siembra y toca fumigar la rejada O sea, ya con la semilla en el surco Y después apenas comienzan a hacer Ya te va a comenzar a hacerle queme el pasto Enseguida comenzar a fumigar por ahí cada 12 días Yo te voy a echarle hasta unos 8 años a la rama Y unos 2 o 3 a la raíz Hasta que te lista para atacar Hay unos que sacan 40 bultos Se les paga 3.600 Se ganan 140.000 pesos 150 pesos en el día 1 obrero Ahí sí depende de la capacidad de cada uno Si el obrero es lojo Se gana para ahí 60.000, 70.000 Si es más bueno, se gana 100.000 Y si hay unos que son buenos Así los buenos, buenos Se ganan hasta 150 en el día Pues yo ganaba jornal Yo abro y así lo mismo Trabajando con los patrones Y tú puedes comenzar a sembrar Para ahí tres cargas, cuatro cargas Y por ahí uno briegue Y uno se sembra uno Y vuelve y canna, vuelve y pierde Y dele y dele y briegue Porque ya uno ya coge eso como Como un vicio, como todo A lo que ya uno echa a ganar Pues ya uno más Ya uno más por trabajar en eso Porque también esto es Cuando se pierde eso Queda uno sin ganas de hacerle otra vez Y así, pero yo comencé esta vaina Yo hace que siembro papa agriculto Unos 35 años Ahoritica ya siembra suprema y superior Y criolla Es más venidera Yo está asegurada Por ejemplo, esta hay partes La suprema hay partes Que llega a los cinco meses Hay partes que llega A los seis Por ejemplo, aquí en esto Por lo que es más Llueve más Esto llega para los seis meses y medio Eso ya comienza a agotar Toda esta flor Y ya ella comienza medio a amarillar Amarillar Así como Si ya comienza a amarillar la mata Entonces ya uno ve Y eso también la otra cosa Que no le ayuda Porque si Por ejemplo, aquí le está echando harto En el medio Para que madure pronto ¿Por qué? Porque está valiendo Si no estuviera valiendo Hacía uno lo contrario Le echaba más poquito Le echaba más Pero Por aquí se está echando harto Para que amarille Y para que no se gotee Y si no fuera así No le echábamos amarillo Sino pena del otro Para sostenerla Para sostenerla Para demorarla Para que mientras vale Pero entonces ya como está cara Entonces Entonces esto se apura Para una italia Si se van por ahí 18 cargas Si se invierten Por ahí unos 6 millones de pesos Eso sí Muchas veces puede recibir Usted puede gastar 6 millones Y muchas veces Usted puede recibir 10 Como muchas veces puede recibir un millón La puede perder No solo porque hieles Sino por ejemplo Como ahorita Como pasó Por el verano Por ejemplo Por ejemplo Por decir este potrero Este potrero Por ejemplo Aquí estos potrallitos Son 50 cargas Pueden dar Por ahorita Pueden dar 5 por 4 20 Pueden dar 2 mil bultos Pero Y cuando es un verano Entonces pueden dar Por ahí 500 bultos Entonces por ejemplo Ahorita que Que esté buena Y se venda Por ejemplo Paga 50 mil pesos Y harta Pero cuando da poquita Pues se vende bien Pero entonces nada casi Entonces muchas veces Puede coger uno de los 6 millones Puede coger 2 millones Se pierden 4 Otra vez Si le da uno más o menos Salva la plata Sino que lo que pasa Es que por los palitos Por ejemplo Madrid Eso Toca llevar papas bien buenas Que no tienen ni picadas Ni nada Nada Porque son Porque son de las venden Por ejemplo Las venden por arrobas Por bultos Libreado Todo En cambio en abasto Que sea regular En abasto no hay problema Se vende más barata Pero listos Porque ya sabe Que llegan de tierra caliente Ellos de tierra caliente Por ejemplo Usted viene de tierra caliente Y usted cuánto vale Este el tema De la buena buena Le vale ahorita Que está abriendo por 80 mil Pero si quiere otra más Para ti Ya está un poquito Rasgoñada Le vale 60 mil Usted ya vale la de 60 mil Usted como va para tierra caliente Y la tierra La gente entera caliente No molesta mucho Por la papa Lo que importa es que no valga mucho Y así no sea muy buena Pues de todas formas Para los del campo Vivimos solo eso Aquí La agricultura Cuando la agricultura Es como otra cosa Por ejemplo Que hay muchas cosas Que ahorita Que quieren Que no dejan sembrar Esa vaina Y si no dejan Agricultar el campesino Que va a hacer Y lo mismo vaina El de la ciudad Puede ser mucha plata Pero que va a hacer Que va a comer Si son las cosas de asqui Que ahí no ocurre Porque Es como los campesinos Pues ahí al sol Ya al agua Entramos No solo para los de la ciudad Sino para tanta gente Pues no es que es porque sea Que se les va a llevar gratis Pero todo Pero uno es una cosa Y otro en otra Y el gótico Que están en altas partes A no dejar sembrar Y eso perjudica mucho Porque qué hacen Con un terreno Sin sembrarlo Porque esta fiesta Es con traje de lana Pa' que lo bailes De Tunja Tijuana Y que lo goces Con los Rolis Ruanas Oh Podio Ruanas Podio Ruanas Podio Ruanas Hooooooom Sucutu Gracias.